Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de protina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos secan por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa. Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama sea en mí en quien piensas Recuérdame, recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a sus ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma pueda atuar en tu piel Recuérdame, cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame, recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándote, esperándome tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Aquella rosa muerta, en la calle espera Mensaje tras mensaje, preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar, no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Deje el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar, no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no es por ti Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca, que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por besarte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca La llama se apagó No sé Matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni quién Queríamos beber Sin sed ¿Y dónde quedo yo? En este mundo En este mundo sin tubo Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú El que no creía En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería Que todavía Espera verte sonreír Que todavía espera Verse junto a ti A verse junto a ti En las despedidas Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería Que te quería Que sigo siendo La misma loca Que entre tus almas Se perdía Y a fin de cuentas No soy distinta De aquella idiota Que te quería Que te quería Hace tiempo que comento con la almohada Que tal vez soy para ti solo una carga Hace tiempo que ya no me creo nada Y he notado tu sonrisa algo cansada Con los días se abandonan los momentos Que perdimos por tratar de ser sinceros Y aunque no me creas Creo que aun te creo Y aunque no me quieras Creo que aun te quiero Y yo He perdido entre la confusión De no saber si si o si no Voy esquivando tus miradas Yo Que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras He tocado con la punta de los dedos Ese cielo que prometes con tus besos Como un niño Como un niño me creí Todos tus cuentos Y aunque tu me entiendas Yo ya no te entiendo Yo Solo quiero en los recuerdos De ese invierno Que pasamos enterrando sentimientos Y aunque no me creas Creo que aun te creo Y aunque no me quieras Creo que aun te quiero Y yo He perdido entre la confusión De no saber si si o si no Voy esquivando tus miradas Yo Que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras Yo he sido yo Lo amargo de tu voz La mala entre nosotros dos Y no pasa nada Si apago la luz Si busco ahí no estás tú Si el tiempo no nos dijo adiós Y todo se acaba Yo Yo He perdido entre la confusión De no saber si si o si no Voy esquivando tus miradas Yo Que he sido tu peor error Me quedo con la sensación De no tener las cosas claras De no tenerla Que te quiero en la sensación Solo me quedo con la sensación Yo Te quiero que en la sensación Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no, sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas, daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez tendría una razón para correr Y daría tantas cosas, daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y ya ves No me quedan tantas cosas por perder Y daría tantas cosas, daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas, daría Y daría No seré yo quien te despierte cada mañana Como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa Ya no estaré detrás de ti Cuando te caigas Pero no creo sinceramente Que te haga falta No seré yo quien guíe tus pasos Cuando te pierdas No seguiré quemando noches frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda Pero no creo sinceramente Que te haga falta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones entre aviones entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa No es que yo quiera convertirme en un recuerdo Pero no es fácil sobrevivir a base de sueños No es que no quiera estar contigo en todo momento Pero esta vez no puedo darte lo que no tengo Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Yo seguiré perdido entre aviones entre canciones y carreteras Y en la distancia no seré más tu parte incompleta Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa Y sé que vas a estar mejor cuando me vayas Y sé que todo va a seguir como si nada Mientras escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés para leerla en esta playa A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira Por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más Sola en su habitación Jugando con el aire Y su imaginación No comparte tesoros Ni tampoco secretos Su universo es grande Más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Cien noches de lágrimas Y de fría oscuridad El calor más cercano Era el de la soledad Tiene tanto miedo A que puedan entrar En su frágil burbuja De irrealidad Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir Con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir Con tu vida No querrás seguir Ella ríe sin saber por qué Ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor Y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir Con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir Con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a hacer de ti? Si sueños que cumplir Con tu vida Con tu vida No querrás seguir Hay una luz que me hiela el alma Caminar hacia ella Ya me da la calma No veo a nadie cerca de mí Pero noto que me alejo Hoy se me olvida Y se me olvida vivir Creo que ya he perdido mi cuerpo Que ya no queda nada Ni siquiera tiempo No pienso ni siento No actúo ni miento Estoy por estar Estoy por callar Por no decir Lo que quiero Guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que no soy nada Se acabó de arrancarme la piel Por el dolor Necesitaba en mi vida Un poco de calor Caen las hojas Como cayeron mis sueños Resbalando ante mis ojos Huyendo de mis dedos No pienso ni siento No actúo ni miento Estoy por estar Estoy por callar Por no decir Lo que quiero Guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que no soy nada Quiero guiarme por sus palabras Guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Perderme en sus miradas Me hizo recordar Quiero guiarme por sus palabras Fue mi triste perdición Perderme en sus miradas Me hizo recordar Que no soy nada No soy nada No soy nada Y busca las cosas que te unen a mi vida Descubrirás que en la distancia Puso tierra entre tú y yo Ahora en las noches con tu sonrisa Buscas tu vida en forma de alegría El tiempo pasa y nuestro sueño Cada día es más real Y silencios por escuchar Canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán, dónde irán, dónde irán Las viejas metas, dónde irán las ilusiones ¿Dónde irán, dónde irán? Cruza el abismo, salta sin miedo, sabes que no me voy a ir de tu lado Tú me sigues donde vaya, y quiero sentir tus manos que escriben Palabras duras, hechas a golpe de un alma pura El día pasa y nuestro sueño, cada minuto es más real Verdades por pelear, canciones que me llenan ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Recuérdame cuando lejos de nuestra cama sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Andándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome Tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez Tendría una razón para correr Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girara tan deprisa Tantas cosas daría por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y ya ves No me quedan Tantas cosas daría por no ver tus manías Tantas cosas daría por no ver tus manías Y daría tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Y daría Nunca escribí una canción de amor Nunca escribía solas con mi pasión Nunca pensé que todo iría mejor Sin sentidos, sin sentidos Nunca creí que tú llegaras a ser Quien me dé fuerza y necesite tener Ahora estoy sola y necesito saber Mi destino, mi destino No dejes que hoy vuelva a brotar El miedo a la soledad No temas hablar Volveré cuando despiertes No quiero perderte, no quiero esconderme Sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero esconderme Sabes bien que amar no es suficiente Un paso en falso me hizo ver la verdad Aquella noche no pude respirar Entre sollozos vi canciones flotar Sin sonido, sin sonido Cada momento tiene algo especial Cada sonrisa que no pude apreciar Son tantas cosas por las que hay que luchar Siempre unidos, siempre unidos No dejes que hoy vuelva a brotar El miedo a la soledad El miedo a la soledad No temas hablar Volveré cuando despiertes No quiero perderte, no quiero esconderme Sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero esconderme Sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero esconderme No quiero perderte, no quiero esconderme Sabes bien que amar no es suficiente No quiero perderte, no quiero esconderme No quiero perderte, no quiero esconderme No quiero perderte, no quiero esconderme Daría lo que fuera por tener Tan solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por saber Que suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no, sigo siendo tan volátil como ayer Y daría tantas cosas, daría solo porque Este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Daría lo que fuera por saber ¿Qué piensas cuando dices que todo va bien? Tal vez Tendría una razón para correr Y daría Tantas cosas daría Tantas cosas daría solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría por no ver tus manías Por quedarme colgado una vez más de tu sonrisa Y ya ves No me quedan tantas cosas por perder Y daría Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no girará tan deprisa Tantas cosas daría Tantas cosas daría Y daría ¡Suscríbete! Lo que estaba ¿Sabes que? Tantas cosas daría Ceos Tantas cosas daría Y Le cast thoughts ¿Sabes que?